Las manifestaciones de este 8 de marzo, represión y violencia en contra de las mujeres. Soy Aire Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para luces del siglo. Y una de las consignas que más me gustó es esta que dice, si tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, las manifestaciones de millones de mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, exigieron un alto a la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, entre otras demandas. Pero en al menos 8 estados de la República, Colima, Zacatecas, Nuevo León, Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán y Tlaxcala, diversas organizaciones feministas documentaron represiones del gobierno con encapsulamientos, detenciones arbitrarias, tortura, uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, polvo extintor, uso excesivo de la fuerza policíaca municipal y estatal. Además de una práctica muy común en los gobiernos, la infiltración de personas que se hacen pasar por manifestantes para agredir, instigar y provocar enfrentamientos. Y las campañas, además, en redes sociales y medios de comunicación de estigmatización contra las manifestaciones públicas de mujeres. Los gobiernos son omisos y criminales al no erradicar la violencia que en lugar de disminuir, aumenta. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 registró 848 víctimas de feminicidio y 2.591 homicidios dolosos. En total fueron 3.439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. Además de la cifra negra que al menos duplica las cifras oficiales. En Zacatecas ya se presentaron denuncias por abuso de autoridad, lesiones y detenciones arbitrarias. Además, en la Cámara de Diputados, las mujeres violentadas, acompañadas por diversos representantes de partidos, exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral. Allí al menos 15 mujeres fueron víctimas de tortura, golpe, sostigamiento y robo de sus pertenencias. Aseguran que la represión utilizaron un grupo de élite policial para combatir delincuencia organizada. El Congreso de Zacatecas ya revocó la declaratoria 2024, año de la paz en Zacatecas. Por otro lado, en Puebla, las fuerzas policiales reprimieron a las manifestantes frente al ayuntamiento con gases y chorros de agua. Así como en otras ciudades, los edificios fueron protegidos por vallas metálicas y numerosos elementos de la policía. En Oaxaca, gobernado por Salomón Jara Cruz, cuando el contingente de manifestantes llegó al Palacio de Gobierno, los policías detonaron bombas de gas lacrimógeno. La Red de Defensoras de Derechos Humanos además documentó estas bombas en ocho estados. México es el país más peligroso para los periodistas en América Latina, según el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras del 2023. Y este 8 de marzo, la violencia institucional también reprimió a las mujeres periodistas. Al menos 19 fueron agredidas en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Tlaxcala. Amnistía Internacional se pronunció y condenó los actos de represión que se presentaron en algunas manifestaciones feministas el pasado 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en diversos estados del país. Dijo Amnistía Internacional que ya que ha constatado cómo distintas autoridades en México respondieron a este hecho con uso excesivo de la fuerza de tensiones arbitrarias y violencia sexual contra las manifestantes. Amnistía Internacional además agregó que las manifestaciones feministas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, reconocido desde el 2020 por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. Las mujeres somos más de la mitad del padrón electoral. En junio salgamos a votar a favor de candidatas, candidatos y candidates que se comprometan con políticas y recursos públicos a erradicar la violencia contra nosotras y a garantizar nuestro derecho a una libre expresión y votemos en contra de los gobiernos cobardes. Muchas gracias, yo soy Aide Serrano, déjame aquí tus comentarios y hasta la próxima.